Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Hoy damos un paso fundamental para transformar a México a partir de la innovación, para que las tecnologías de la información y comunicación trabajen en favor de todos los mexicanos. Nos reunimos en este gran Museo Nacional de Antropología, espacio que expone los grandes avances que en su momento tuvieron y alcanzaron culturas prehispánicas. Poner al país a la vanguardia científica y tecnológica es el espíritu que hoy nos convoca. Estamos decididos a transformar a México y colocarlo en la frontera de la tecnología y el conocimiento. ¡Gracias!